Emili Goldberg, ex novia de Avifi, ha muerto a sus 34 años y a solo 6 de que el DJI compositor sueco se suicidara. El deceso se produjo el pasado 3 de abril en La Joya, California, según confirma su obituario pero las noticias ha trascendido hasta ahora. La causa de su fallecimiento se debería a una embolia pulmonar, una condición peligrosa en la que una o más arterias en los pulmones quedan obstruidas por un coágulo sanguíneo. Goldberg era originaria de Poway, California, y era experta en mercadeo, carrera que la llevó a residir en Las Vegas, Nevada, y trabajar en el Hotel Wynn, donde Avifi realizó una residencia musical y donde al parecer se conocieron. En 2022 Goldberg comenzó su lucha contra el cáncer y por medio de sus redes documentó la guerra que libraba, así como el progreso de sus tratamientos. Para mayo del 2023 declaraba que estaba libre de cáncer. Goldberg y Avifi, nombre de Pilatin Berglin, mantuvieron un romance de dos años, hasta la muerte trágica del artista en abril del 2018. Avifi murió el 20 de dicho mes a los 28 años durante unas vacaciones en Muscat, Oman.